bueno vamos a probar la guitarra de kit y acá me pegó el puente estaba despegadísimo casi me pegó un puentazo en la frente me lo arreglo espectacular me la calibró le puso un preamplificador ahí impecable toda lustrada una masa vamos a probar la guitarra estoy sin amplificador pero vamos a probar la guitarra y 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